Alcalde, ¿qué tal? ¿Se considera usted feminista? ¿Perdón? El último micromachismo, pues mira, un tuitero conocido catalán que me dijo que yo era la mujer de la limpieza del Estado. Que nosotras estamos transformando el mundo, que somos un arma de construcción masiva. Sí, somos un grupo de tres mujeres y bueno, estamos en el Ayuntamiento de Málaga y por supuesto la política feminista es una prioridad para nosotras. Sí señor, de Palma. Doce horas de tren, sí, pero muy contenta. No podemos tener igualdad hombres y mujeres, no podemos tener derechos si no respetamos los límites del planeta. ¿Se considera usted feminista? Hombre, deberíamos ser más feministas los hombres en general. Aquí atravesadas por la raza, por el género y por la clase también. Muy buenas, unas ponentes con unos contenidos y unas experiencias excelentes. ¿Y a usted qué le ha parecido? Buenísimas, increíbles. Fantástico congreso. Que los payos y las payas piensen qué está pasando con los gitanos y que les importemos. El valle de los caídos para mí es una expresión simbólica de tortura permanente para sobrevivientes. La gente que conoció a esos desaparecidos también son víctimas. El considerar a los animales como seres que sienten y no como cosas es un avance necesario y haría de nuestra sociedad una sociedad mejor. Es maravilloso ser mujer, ser periodista y ser joven, que te voy a contar. Que peleen y que se crean su oficio, que crean que tienen una serie de obligaciones con respecto a su trabajo, que las respeten y que peleen por que sea así. Formarse muchísimo y ser muy constantes, muy obstinadas y realmente saber que esto es mucho más que un trabajo, que es un compromiso social. Al movimiento feminista el impulso se le ha dado a la incorporación de las feministas jóvenes y chicos. Y chicos, ha sido una de las satisfacciones de mi vida. No creí que iba a vivir esta eclosión. Claro que tienen la obligación de ponerlo todo en cuestión. Todo es todo. Estamos alcanzando con los dedos esa victoria, ¿no? La victoria de la dignidad, la victoria de la libertad. Yo he sido feminista toda mi vida, pero ha sido una manera de estar en el mundo. No ha sido una elección, no ha sido una elección. Es que no se me ocurre nunca una razón para no serlo. Os felicito muchísimo a Contexto, en general por vuestra labor de información independiente, crítica y libre, que seguimos muy de cerca y en concreto por esta iniciativa que es reconocer que efectivamente el feminismo es uno de los principales movimientos transformadores de cambio a mejor que hay ahora mismo en el mundo y de resistencia también a la extrema derecha. ¡Que viva la lucha de las mujeres! Bueno, tenemos a un compañero, se ha emocionado usted, ¿no? Sí, bueno. Gracias por ser feminista, gracias. A ver, cosas que pasan. ¡Feministas! 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 ¡Feministas!